Hoy a Nicaragua, hoy a 15 meses ya de mi secuestro, sigo y permanezco todavía en estas celdas de la Budeva, esperanzado y confiado en Dios de que pronto mi libertad se haya ganado en México. Quiero hoy, en el 8 de octubre, felicitar a mi hermano Lester, alemán, por su valentía, por su coraje, y felicitarlo porque esa decisión que ha tomado de regresar a nuestro país, y seguir la lucha y que todos empezamos, es lo que nos va a dar fuerza, unidad. Los invito a que nos mantenamos siempre firmes, unidos, fuerza y fe, hermanos nicaragüenses. No caigamos en la desesperación, pronta, la libertad es pronta para Nicaragua. Así, hermanos, que desde la instancia les mando un abrazo, un fuerte abrazo, quiebra cortía, como lo dice nuestro hermano Julio Porteño Javier, un abrazo fuerte cortía para todos. Viva Nicaragua Libre, ni un paso atrás, y justicia para nuestro hermano, siempre, Edi Montes Preslin, quien ya todos saben de que fue asesinado aquí en esta prisión de la modelo. Ya va a cumplir 16 meses y todavía no se le hace justicia a nuestro hermano Edi Montes. Viva Nicaragua Libre, ni un paso atrás.